¡Suscríbete al canal! Voy a hacerme una socolita para ver si salgo de apuro La plata la gasté todita y se me ha puesto el barro duro Y de ñapa mi morenita ya no quiere montar el burro Y de ñapa mi morenita ya no quiere montar el burro ¡Suscríbete al canal! Ay Dios mío no dejes que llegue porque entonces quedó lo mismo Mira que mi negra no quiere ya montar el burro mojino Mira que mi negra no quiere ya montar el burro mojino Bueno, lo que hay es que tener cuidado y abrir el ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo retrato a mi morenita flequeteando en un carro nuevo Y luciendo una buena pista Bien contenta al lado de su negro Y el burrito allá en el potero Bien gordito muerto de la risa Y el burrito allá en el potero Bien gordito muerto de la risa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!